¿Pero qué ha pasado en la calle donde tú vives? Muchas cosas. Tantas que se agrupan en la memoria, pero algunas van saliendo, como esta que me contaron los abuelos. Allá por el año de 1905, llegaron los primeros automóviles a Guatemala, y según cuentan, fueron probados en la subida del graderío del Calvario ya desaparecido. Como se sabe históricamente, por aquellos años de principios de siglo, no existían carreteras formales, y en su mayoría, se caminaba por rutas de herradura, y por esos caminos, principiaron a transitar aquellos carritos que hoy vemos en viejas fotografías. Pues bien, cuando ya los primeros automóviles se asomaron a los pueblos, la gente se asombraba de verlos, y era una novedad conocerlos. El problema era que hacían mucho ruido, y las explosiones que provocaban alteraban la quietud de aquellos pueblos tranquilos. De inmediato, las autoridades prohibieron que dichos automóviles entraran al centro de las poblaciones, y si lo hacían, que fueran alados por una yunta de bueyes. Pero la prohibición llegó hasta los rincones más apartados de Guatemala. Era un telegrama lacónico, que más o menos decía así, Señor alcalde, según el nuevo reglamento de tránsito, y por la paz y la tranquilidad del vecindario, queda terminantemente prohibido que los coches lleguen hasta el centro de las poblaciones, causando gran escándalo. Por tanto, todo coche que contravenga este reglamento será recogido inmediatamente, y su dueño sometido a pagar una fuerte multa. Hasta ahí el telegrama. Cuentan, a mí no me lo crean, que el telegrama llegó hasta un pueblo lejano, y el alcalde, acatando la ley y cumpliendo al pie de la letra, llenó de cerdos los patios de la cárcel del pueblo.